¡Hola, hola! Pues el día de hoy vamos a ir a Carnies Garibaldi, creo que así se llama, si no, ahorita les voy a enseñar, porque vamos a celebrar, ya cumplimos más de 300 suscriptores, entonces, entonces vamos a ir a celebrar y aparte, yo les debo una visita aquí, porque habíamos dicho que se tardan menos de 10 segundos en el récord de servirte, entonces luego, luego que llegue, les voy a grabar, porque así vas llegando, te van sirviendo todo, entonces vamos para allá. ¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a un restaurante más amplio de mesa para fotos. ¡Dos, por favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Como vieron, ya tenemos absolutamente todo para comer Fueron menos de un minuto Ahorita yo creo que cuando empiece a grabar y así a editar Va a salir cuántos segundos hicimos Y la verdad está riquísimo Entonces ahorita vamos a disfrutar nuestra comida Y la verdad está riquísimo Pues ya terminamos de desayunar Y la verdad súper recomendable Nos atendieron muy muy bien ¿Tú qué opinas mi amor? Estuvo muy bien, gracias Bueno la verdad estuvo muy muy rico Con que tú pidas el platillo grande Con eso tienes suficiente Pides un guacamole, una quesadillita Y creo que hasta la hora de la comida No vamos a tener nada de hambre Fer dice que hasta las 10 de la noche Pero bueno yo no puedo Yo creo que sí a las 3 de la tarde Vamos a volver a comer Pero bueno Ahorita vamos a ir al súper Y a comprar todo para la semana Y me gustaría darles algunas recetas Que hago para la semana Sobre todo para de lunes y martes Y nos tenemos que apurar Porque mañana Fer entra temprano Nos vamos a tener que dormir tempranito Porque este joven entra a las 5 de la mañana Entonces vean su cara De emoción Qué bonito Pero bueno Entonces acompáñennos Pues ya no les grabé Cuando fui al súper La verdad había demasiada gente Entonces ya saben que Cuando hay mucha gente Pues trato de apurarme Para agarrar todo lo que necesito de la semana Y venirme para la casa Y como tenía la carne en el congelador Pues mientras se descongela O se descongelaba Pues decidí bañarme Porque la verdad hacía muchísimo calor Entonces ya decidí bañarme Estar súper limpiecita Para el día de mañana Y bueno Ahora sí Vamos con la receta Ahora sí Vamos a empezar Y lo primero es Vamos a hacer nuestro arrocito Como saben Esto es súper rápido Vamos a agregar Una taza de agua Un poquito de aceite La mitad de un cuartito De nor suiza Y dejamos que hierva Ya que está hirviendo Vamos a colocar Una taza de arroz Está hirviendo el agua Vamos a agregar Una taza de verdura Congelada Vamos a mezclar Muy poquito Porque como está congelada Pues para que se le quite el hielito Y dejamos que hierva Hasta que Se desaparezca El agüita Ahora sí Nos vamos con El plato fuerte Y vamos a cortar Cebolla Y tomate En cuadritos Y un chile jalapeño Ahora vamos a ocupar Carne de res Y vamos a cortarla En pedacitos Para sazonar la carne Vamos a colocarle sal Y un poquito De pimienta Y ahora sí En una cacerola Vamos a agregar Un poquito De aceite Está caliente El aceite Vamos a agregar La cebolla Vamos a dejar A que agarre Un poquito De color Tipo Así como Amarillito Y después Vamos a agregar La carne Ya que está lista La cebolla Agregamos La carne Ya que está lista La cebolla Agregamos La carne Y obviamente No es carne A la mexicana Si no le echamos Nuestro chile Y tapamos Un ratito Para que suelte El hervor Y listo Ya quedó Mi carne A la mexicana Mi arrocito Y también Hice agua de jamaica Entonces vamos a dejar Que se enfría todo Para que lo coloquemos En nuestros toppers Para nuestra comida Pues que creen Se me olvidó Decirles El final Del video Pero Espero que les haya gustado Muchísimo Ese video Me encantaría Que se suscribieran Y fuéramos más de 300 suscriptores Y formaran parte De mi comunidad Recuerden que Los quiero mucho Les mando un beso Bye bye